Música Pleno Extraordinario, mañana viernes a las 12 de la mañana. El Ayuntamiento de Almonte invierte más de 200.000 euros en la construcción de una nueva pasarela peatonal en el Parque Dunar de Matalascañas. Informamos de la gala beneficio de la pequeña Ángela que tendrá lugar mañana viernes. Independientes por Almonte publica valoración de la concejal Cristina del Pleno de marzo de 2023. Ilusión anuncia Asamblea Extraordinaria el próximo 24 de marzo. Novedades de la página de Mesa de Convergencia. Informamos de las ofertas de empleo recopiladas en la página Pretempleate. Taller de habilidades sociales todos los martes en el Godegón. Proyecto Respiro Familiar de la Asociación La Canariega. Informamos de las novedades de las hermandades de penitencia. La banda de música de las Nieves de Olivares estrenaron la marcha Salve Rocío dedicada a la Virgen. Informamos de las novedades del Colegio Doñana el Rocío. Actualidad de Eliesla Rivera. Alumnos de Matalascañas visitan el Acebuche. Partido de Liga del Almonte Balompié el próximo sábado. El Espacio Natural publica ascenso de Linaria Túlcica en Doñana. Jornada de limpieza el próximo sábado. Informamos de la actualidad de la Estación Biológica de Doñana. Investur dará a conocer a los principales agentes del sector turístico nacional las oportunidades de negocio del destino Huelva. La Palma del Condado acoge la segunda gala de reconocimientos de consumo de la provincia de Huelva otorgados por Diputación. Presidencia e Inclusión Social firman el acuerdo para la integración del teléfono de información a la mujer en el 112. El PSOE alerta de que en Andalucía se puede perder 300 unidades educativas el próximo año en los centros públicos que afectaría en gran medida Huelva. Los agricultores del Condado se concentrarán en Rociana para apoyar la proposición de ley que hará justicia con sus familias. WWF pide a la Comisión Europea que actúe ante el nuevo intento del Gobierno de Moreno Bonilla para indultar los regadíos ilegales que atenta contra Doñana. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado a través de su sede electrónica la convocatoria de Pleno Extraordinario y Urgente con motivo de la proposición de ley presentada a la Mesa del Parlamento de Andalucía para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva en los términos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Muguer y Rociana del Condado y a la petición realizada al Ayuntamiento por parte de la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana. Será mañana a las 12 de la mañana en el Salón de Plenos. El Ayuntamiento de Almonte va a invertir una cantidad superior a los 200.000 euros para la construcción de una nueva pasarela peatonal de madera en el Parque Dunar de Matalascañas. En concreto, se va a colocar 250 metros lineales nuevos y se repararán aquellas zonas más deterioradas en el resto de la pasarela que discurre por este enclave y cuya longitud es cercana al kilómetro. Se trata de una actuación contemplada en la Estrategia Ducial Monte 2020, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y que tiene una inversión total de 6 millones de euros y que cuenta con proyectos de envergadura como la rehabilitación integral del Parque El Chaparral en Almonte del Paseo Marismeño y la Alda del Rocío. El concejal de Urbanismo, José Miguel Espina, ha visitado esta mañana en compañía del arquitecta municipal Nati Vidalópez los trabajos que se están desarrollando en el Parque Dunar y cuya finalización está prevista para Semana Santa. Espina ha destacado que esto da cumplimiento a otro compromiso de este equipo de gobierno que también será realidad y ha subrayado la apuesta del Ayuntamiento por la apuesta en valor de un enclave emblemático como es Matalascañas. Por su parte, la arquitecta municipal ha hecho hincapié en la importancia de esta actuación así como las dificultades que la misma entraña debido a la orografía del terreno y al alto valor medioambiental del mismo. Informamos de la Gala Solidaria Beneficio de Navega con Ángela que tendrá lugar el próximo 17 de marzo a las ocho y media en el Teatro Salvador Tábora. José Manuel Contreras presenta Aunque no te pueda ver. Estará presentada por T.T. Ramos y contará con actuaciones musicales. Independientes por el monta publicado valoración de nuestra concejal Cristina del Pleno de Marzo de 2023. Han venido los regalos del periodo electoral para maquillar una falta de gestión del equipo de gobierno durante cuatro años. Viene a ser compra de voluntades. Recuerden, no puede cambiar la nefasta gestión sin un plan de gobierno del municipio. Si sigue la desafección de los ciudadanos con la política, necesitamos que el pueblo se implique votando el 28 de mayo por correo que ejerza su soberanía popular. Continúa diciendo, Almonte necesita un cambio, un gobierno alejado de la corrupción, con capacidad para gestionar y dar soluciones, con capacidad de escucha que vele por el interés general, alejado de prebendas, de datos, especulaciones e intereses personales. Nosotros somos esa opción. Más información en la página. Ilusión a Pública, Asamblea Extraordinaria. Os esperamos el próximo 24 de marzo a las 7 de la tarde en nuestra Asamblea. En ella se presentará nuestro programa electoral para las elecciones municipales del 28 de mayo. Tendrá lugar en la Casa de la Cultura. Mesa de Convergencia Pública ataca al pequeño empresariado. Ilusión a PP y la concejala no adscrita vota en el Pleno de marzo a favor de solicitar a la Junta de Andalucía la declaración de Almonte como municipio de gran afluencia turística. Esta iniciativa daría luz verde a que las grandes superficies puedan abrir domingos y festivos y, por ende, perjudicaría al pequeño comercio que aprovechaba estos días para hacer rentables sus negocios. Recordemos que Almonte ya es municipio turístico, lo que supone que los pequeños comercios no tienen restricciones para abrir durante los 365 días al año. Con esta nueva propuesta ahora tendrían que competir con las grandes superficies. De este mes intentaremos revertir este disparate con todos los medios a nuestra disposición. También ha publicado dos nuevas calles para el pocito. Se abre el proceso de licitación para la urbanización de la calle El Caballo y las Yeguas en el Pocito. Un presupuesto total de 212.000 para trabajos de desbroce y preparación del terreno, saneamiento, abastecimiento, alumbrado público, pavimento, señalización, mobiliario urbano y telecomunicaciones. Una urbanización que debió estar totalmente ejecutado a 31 de diciembre de 2008, según informe técnico preceptivo, y que por desgracia no se hizo, solo se ejecutó un 34% destinándose el dinero recaudado para otras obras del pueblo. Además, cumpliendo con el compromiso adquirido por los vecinos de la zona, se ha previsto en los nuevos presupuestos una partida de 300.000 euros para continuar con las siguientes fases de urbanización. Gestión real frente a promesas, seriedad y compromiso, frente a dejadez y ocultismo. Informamos de las ofertas de empleo recopiladas en la página Pretempleate. Oferta de empleo para un experto docente en mantenimiento y rehabilitación de edificios para San Juan del Puerto. Oferta de empleo para un mecánico de máquina pesada en minas de Río Tinto. Su oferta ha puesto de formador para el empleo jornada completa en Aljaraque. Se precisa incorporar personal como auxiliar administrativo con amplia experiencia en archivo y digitalización en Huelva Capital. Residencia de mayores situada en Espartinas. Precisa personal de limpieza. Mozo de almacén para bloque logístico en Webar. Bar, la sala de Sevilla. Precisa personal. Y oferta de empleo para centros de adiciones en Sevilla. Más información en la página. A Pretemforma. Por motivos de planificación y organización, nos vemos obligados a realizar los talleres lúdicos en habilidades sociales en el bodegón de Serafín. Todos los martes de cuatro y media a seis y media, dando inicio el martes 21 de marzo. Por otro lado, hemos rectificado el nombre, ya que hemos especificado aún más en qué consiste esta actividad. Pero los objetivos, la metodología, las sesiones, son las mismas que estaban previstas. Por último, agradece al Ayuntamiento de Almonte por ceder siempre las instalaciones y todos los recursos necesarios para poder desarrollar los proyectos. La Asociación de Personas con Discapacidad de la Canariega Pública, Respiro Familiar. Es un nuevo proyecto de conciliación y corresponsabilidad familiar. Tendrá lugar en Semana Santa, lunes, martes y miércoles, de 10 a 2 de la tarde. Precio 20 euros el día, prioridad a los socios de la asociación. Las plazas son limitadas, más información en la página. Lapidad al Monte Pública, se amanecían ayer nuestros titulares María Santísima de Lapidad y el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. En la mañana de hoy, de cara a nuestros cultos anuales y la función principal de instituto, 16, 17, 18 y 19 de marzo. La Hermandad del Cautivo informa del cuarto ensayo y muda del paso de palio de María Santísima del Rosario, que fue ayer, miércoles 15 de marzo, a las ocho y media de la tarde. Más información en las páginas. La Hermandad Matriz ha publicado el pasado 3 de marzo la banda de música de las Nieves de Olivares, estrenaron la Marcha Salve Rocío, dedicada a la Virgen. Al finalizar el concierto, su compositor, Juan Manuel Cutiño, hizo entrega de las partituras a nuestro delegado de formación, Antonio Ramos. El CEI Doña Nal Rocío publica actividades por el Día de la Mujer. La pasada semana trabajamos el Día de la Mujer, con distintas actividades en las aulas y con una actividad común en el centro, que consistió en la elaboración de un libro gigante titulado Mujeres Imparables. Este libro contiene información de mujeres que han destacado en diferentes ámbitos, como, por ejemplo, Gloria Fuertes o Coco Chanel. También ha publicado actividades del aula. Nuestros alumnos de cuarto en sus clases inglés realizan role-playing, para mejorar su inglés hablado, como en este caso que han trabajado la moneda británica, aprendiendo a desenvolverse en comercios ingleses. El IES LaRiver ha publicado que el 14 de marzo celebraron el Día Internacional de las Matemáticas. Para este año 2023 se ha decidido que el lema sea Matemáticas para todo el mundo. El tema fue propuesto por Marco Zarco Rotairo. Hemos propuesto las siguientes actividades. Escape Room número Pi. Aproximamos Pi de forma manipulativa. Diseñado por los profesores, para hacerse una foto con todos los grupos que quieran cartelería primero y segundo de ESO. También se les pide a los alumnos que hagan carteles para adornar la clase con el lema Matemáticas para todo el mundo. También ha publicado Salida a Sevilla. Hoy los alumnos de primero de ESO han disfrutado de una salida a Sevilla. Allí han participado en una gincana en inglés por Plaza de España y Parque María Luisa para conocer un poco de historia de este maravilloso enclave. Luego han practicado inglés con turistas que visitaban el lugar. Le da las gracias a Mamen y a sus compañeros guías de Conoce mi ciudad por haberlo hecho posible. El Ampa la Piedra ha publicado en el día de ayer nuestros peques de primer ciclo visita en el Centro de Visitantes de la Cebuche, dando comienzo el programa Doñana subvencionado por el Ampa la Piedra y coordinado por Suroeste Deporte y Naturaleza. El programa abarca desde infantil hasta segundo de ESO. La Asociación Deportiva Almonte Balumpía ha publicado Os Necesitamos. El próximo sábado, día 18, a las 5 de la tarde, juega nuestro juvenil en casa uno de los últimos partidos de liga contra el Manuel Macario de Rociana. No jugamos mucho para poder conseguir los objetivos. Necesitamos vuestro apoyo. Os esperamos. Durante estas semanas se está llevando a cabo el Censo Coordinado de las Poblaciones de la Especie Endémica Linaria Túrcica en el Espacio Natural de Doñana, enmarcado en las actuaciones del Plan de Recuperación y Conservación de Especies de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros. En el Censo de esta pequeña catalogada en peligro de extinción participan equipos del Espacio Natural, Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, Estación Biológica de Doñana y Organismo Autónomos de Parques Nacionales. El área de distribución de esta especie se encuentra restringida exclusivamente a los hábitats, dunares y arenales costeros, habiéndose realizado el último censo en marzo de 2020. Este año se ha repetido el censo para completar el de 2020, interrumpido por la pandemia de COVID y continuar con su seguimiento para conocer la evolución de la especie. La Asociación Guías de Doñana ha publicado que el próximo sábado 18 de marzo organizarán una nueva actividad de limpieza del medio natural dentro de Libera, unidos por la naturaleza. En esta ocasión en la zona del Caño Marín, una de las puertas de entrada a la aldea del Rocío. Inscripciones en voluntariado.agd.gmail.com La Estación Biológica de Doñana publica en estos momentos la hembra madroña está amamantando a sus crías, nacidas la semana pasada. Al mismo tiempo, una hembra de águila imperial está incubando sus huevos en Doñana. Informa también que se puede seguir en directo. El Foro de Inversiones Hoteleras y Negocios Turísticos Investur Huelva reunirá el próximo día 23 en el Hotel Barceló Punta Umbria Beach a los principales agentes del sector turístico nacional, a quienes dará a conocer en una completa jornada de trabajo las oportunidades de negocio e inversión que ofrece el destino Huelva, con el objetivo de impulsar un turismo inteligente, sostenible y responsable de la mano de Diputación, el Patronato de Turismo y la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva, Investur contará con distintos actores privados y públicos, empresarios e inversores y entidades crediticias nacionales e internacionales a quienes ofrecerá los factores claves y las posibilidades turísticas que brinda la provincia, por medio de ponencias y paneles de expertos en la que participarán destacados representantes de firmas. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el Teatro España de la Palma del Condado ha acogido esta tarde la celebración de la segunda gala de reconocimientos de consumo de la provincia de Huelva, un acto organizado desde la Unidad de Consumo de la Diputación de Huelva, al que ha puesto el broche de oro la intervención de la presidenta de la institución provincial, María Eugenia Limón. Las seis empresas, personas, instituciones y entidades que han recibido estos reconocimientos han sido Caslepe, Centro Comercial Abierto entre Plazas, el Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Huelva, el programa Ser Consumidor Aracena de Radio Sierra de Aracena, el abogado del ilustre Colegio de Abogados de Huelva especializado en consumo, Antonio Pérez Arevalo y la OMIC de Aracena. Todos ellos son merecedores de estos reconocimientos por impulsar la defensa y protección de los derechos de consumidores y usuarios de la provincia de Huelva. El consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sán, y la titular de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias y Igualdad, Loles López, han firmado el acuerdo por el que el teléfono de información a la mujer, el 900-200-999, se integra a la Plataforma Tecnológica del 112. Este acuerdo, que fue recientemente presentado al Consejo de Gobierno, busca unar esfuerzo en su lucha contra la violencia de género en sus múltiples caras, violación, acoso y agresiones sexuales, maltrato, conductas discriminatorias o fejatorias. A partir de ahora, cuando el teléfono de emergencias andaluz reciba un aviso de cualquier tipología relacionada con violencia de género, de manera simultánea, toda la información será conocida por los especialistas del Instituto Andaluz de la Mujer. La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva y coordinadora del Área de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Ejecutiva Regional, Susana Rivas, alerta de que en Andalucía se pueden perder 300 unidades educativas el próximo año. Como han advertido las organizaciones sindicales de educación y que afectarían en gran medida a la provincia de Huelva. Así lo ha puesto de manifiesto a las puertas de la Delegación Territorial de Educación precisamente en este mes, en que desde el día 1 se abrió el proceso de escolarización hasta el día 31. Susana Rivas ha indicado que esta organización sindical prevé este aumento de los cierres, ante la callada por respuesta de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, a una pregunta del PSOE de que si realmente tenía previsto cerrar aulas públicas en este próximo año. En otra prueba más de la falta de transparencia de la Junta de Andalucía a la hora de ofrecernos estos datos oficiales para que las organizaciones sindicales y la propia comunidad pueda planificar. Los agricultores de frutos rojos del Condado de Huelva se concentrarán en Rociana del Condado para mostrar su apoyo a la proposición de ley registrada en el Parlamento Andaluz que busca hacer justicia y reparar el daño causado. Tendrá lugar el 29 de marzo en la Plaza de la Constitución número 1 junto al Ayuntamiento de Rociana del Condado y a ella está previsto que asistan agricultores y agricultoras del Condado con sus familias, representantes del sector de los frutos rojos, proveedores de los negocios de frutos rojos, embalaje, etiquetado, maquinaria agrícola, talleres, negocios de los cinco pueblos, Moguer, Lucena del Puerto, Rociana del Condado, Bonares y Almonte, vecinos y vecinas. El objetivo es mostrar el apoyo a la proposición de ley que se ha registrado en el Parlamento de Andalucía así como conseguir el apoyo del resto de grupos además del que ya tenemos TPP y Vox según ha explicado el portavoz de la plataforma Julio Díaz. WWF ha puesto en conocimiento de la institución europea la nueva proposición de ley que pretende ampliar la superficie de regadío indultando a los agricultores que roban agua para regar los cultivos de fresas del entorno de Doñana. La nueva propuesta vuelve a modificar el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal, conocido como Plan de la Fresa, que nació en 2014 fruto del consenso entre los diferentes actores para ordenar el territorio y que precisamente fue admitido por la Comunidad Europea como una de las principales medidas para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España por el estado crítico en el que se encuentra esta humedad de importancia internacional. Con esta proposición se busca anistiar a los regadíos ilegales que secan el acuífero de Doñana y contribuyen al déficit de agua en la cuenca del Guadalquivir, en lugar de proceder a su cierre tal y como obliga la ley y el Plan de la Fresa. Y en cuanto al tiempo en Almonte, se espera cielo cubierto con lluvia escasa, probabilidad de precipitación del 70% y temperaturas que irán desde los 11 de mínima hasta los 22 de máxima. En Matalascañas el estado del cielo será de despejado muy nuboso, viento de flojo moderado y oleaje moderado. Temperatura máxima de 19 grados con sensación térmica de fresco. Pleno extraordinario mañana viernes a las 12 de la mañana. El Ayuntamiento de Almonte invierte más de 200.000 euros en la construcción de una nueva pasarela peatonal en el Parque Dunar de Matalascañas. Informamos de la gala beneficio de la pequeña Ángela que tendrá lugar mañana viernes. Independientes por Almonte publica valoración de la concejal Cristina del Pleno de marzo de 2023. Ilusión anuncia Asamblea Extraordinaria el próximo 24 de marzo. Novedades de la página de mesa de convergencia. Informamos de las ofertas de empleo recopiladas en la página Pretempleate. Taller de habilidades sociales todos los martes en el Godegón. Proyecto Respiro Familiar de la Asociación La Canariega. Informamos de las novedades de las hermandades de penitencia. La banda de música de las nieves de olivares estrenaron la marcha Salve Rocío dedicada a la Virgen. Informamos de las novedades del colegio Doña Nel Rocío. Actualidad de Eliesla Rivera. Alumnos de Matalascañas visitan el Acebuche. Partido de Liga del Almonte Balompié el próximo sábado. El Espacio Natural publica ascenso de linaria túrcica en Doñana. Jornada de limpieza el próximo sábado. Informamos de la actualidad de la estación biológica de Doñana. Investur dará a conocer a los principales agentes del sector turístico nacional las oportunidades de negocio del destino Huelva. La Palma del Condado acoge la segunda gala de reconocimientos de consumo de la provincia de Huelva otorgados por diputación. Presidencia e Inclusión Social firman el acuerdo para la integración del teléfono de información a la mujer en el 112. El PSOE alerta de que en Andalucía se puede perder 300 unidades educativas el próximo año en los centros públicos que afectaría en gran medida a Huelva. Los agricultores del Condado se concentrarán en Rociana para apoyar la proposición de ley que hará justicia con sus familias. WWF pide a la Comisión Europea que actúe ante el nuevo intento del Gobierno de Moreno-Bonilla para indultar los regadíos ilegales que atenta contra Duñana. El PSOE alerta de que en Andalucía se puede perder 300 unidades educativas el próximo año. El PSOE alerta de que en Andalucía se puede perder 300 unidades educativas el próximo año. El PSOE alerta de que en Andalucía se puede perder 300 unidades educativas el próximo año.